Hola, muy buenas tardes, se acabó la espera, volvió la Liga Águila con el partido Bucaramanga Junior, que transmite. Y no muy lejos, por tierra, desde Barranca queda la ciudad de Bucaramanga, la ciudad bonita, y hoy allí Junior visita al conjunto Leopardo. Varios hombres de la selección colombiana se unieron a la causa, allí estuvimos y Jason, vamos adelante. Pero al momento de hablar de cambios y movimientos en sus carreras, es mejor la prudencia por la que ellos optan. El mensaje es de unidad entre todos los colombianos. María Yepes tiene los detalles, José adelante. María Yepes es nuestro mejor velocista en este Tour de Francia, por supuesto, estamos siempre allí apoyando a cada uno de los colombianos en esta, la competencia ciclística más importante del mundo y también la más dura, si no, los invito a que vean el video de Rigoberto Urán, cómo terminó esa etapa en el pavé que obligó posteriormente a su retiro.